Mi nombre es Jenny Paul, yo vivo en México, me gusta vivir aquí porque es un país democrático, ahora tenemos a una mujer presidenta, ha habido muchos cambios para bien, ya no hay tanta inmigración hacia otros países, sobre todo al norte, y lo mismo, ya no hay tanta violencia, hemos visto un cambio reciente de los 10 años para acá, y me gusta porque mis hijos han encontrado varias oportunidades, tanto aquí como en el extranjero, gracias a que estuvieron, no sé, ya me quedé.